Vinimos con las cámaras de Canal 5 Televisión hasta la planta de medicamentos de corrientes para contarte un poco más sobre la producción de la ivermectina. Esto es el informe que realizamos para Canal 5 Televisión. En este momento se dio la necesidad de producir la ivermectina. Nosotros ya lo estábamos estudiando. Al medicamento para producirlo en realidad para su función que está ya utilizada en los humanos que es para la escabiosis y para la pediculosis. Y bueno, se plantó el proyecto para empezar a combatir el tema de COVID y hacer el estudio clínico que se está haciendo en el Ministerio de Salud Pública. Y entonces se lo investigó, se lo produjo y en este momento ya es un hecho que se ha hecho más de 500.000 comprimidos. El proceso de producción no es tan sencillo. Como estaba explicando hoy a ustedes, el tema del comprimido. Se hace una granulación húmeda, de esa granulación húmeda se hace un comprimido, de esa composición después emblista. Y el comprimido tiene que tener algunas características fundamentales para tener su acción farmacológica, que es el peso adecuado y después tiene que tener la disolución exacta para poder tener su acción farmacológica. Nosotros hicimos alrededor de 500.000 comprimidos, de eso ya se ha distribuido la mitad. Esa mitad se entregó a todos los agentes de salud con un consentimiento firmado, ya que estamos entregando con la parte profiláxica. Y después, por otro lado, se está haciendo un estudio clínico, que es el desarrollo de la ivermectina con el COVID positivo. Ese estudio se está trabajando muy bien y tenemos muchas esperanzas de que va a demostrar que la ivermectina es lo mejor para poder combatir y poder cortar la circulación viral que tanto afecta al ser humano. Se empieza con el pesado de la materia prima. Después del pesado se pasa a aquella área que es la parte donde se hace la granulación húmeda. Esa granulación húmeda se seca después en la estufa, en una estufa anti explosiva. Cuando está todo el polvo seco se pasa otra vez con la granuladora. Y esa granuladora después tenemos todo un polvo con una granulometría homogénea. Se pasa a este, un doble polvo, donde se mezcla para darle, agregarle la lubricación. Después, una vez que está mezclado, recién está el polvo con propiedades para poder comprimirse. Fíjate que ayer el chico le agrega el polvo arriba y la máquina lo que hace es un punzón por arriba, un punzón por abajo, le da una presión y el polvo tiene que tener las características que pueda comprimirse. Pero hay que darle un peso específico para que, para que en esa compresión después, además que no se rompa, después se disuelva. Se controla constantemente en la computadora, que está tocando el chico, tanto en la computadora como y se va haciendo un control externo aparte, el peso del comprimido. Ahí lo que hace es sacar todo el polvo excedente, lo aspira y una vez que el comprimido está aspirado y limpio, para terminación del proceso de compresión. Pasamos al área de remisado. La máquina calienta el PVC, le inyecta aire comprimido y forma la cuna para poder poner, luego de forma manual, los comprimidos. Se le sella con calor, se le agrega el vencimiento y el número de lote de cada producto y de esa manera se produce el corte donde queda el blister terminado. Está el protocolo para utilizar una vez que está el estudio clínico para ver una vez que está COVID positivo. Para la parte de profilaje todavía no hay entrega para todas las personas en forma libre. La distribución es totalmente gratuita para todo el personal de salud. Estamos entregando en todos los hospitales y en los centros de salud de la provincia.